¿Qué tanto sabes de Fede Vigevani? ¿Te consideras un gran fan de Fede Vigevani? En este video pondremos a prueba tu conocimiento acerca de este famoso YouTuber. Te haremos preguntas sobre él, su trayectoria musical y sus videos de YouTube, por lo que en este video demostrarás que tan fan eres. ¿Estás listo? ¡Trivia Time! Empezaremos fácil. ¿De qué país es Fede Vigevani? La respuesta es Uruguay. ¿Adivina la canción por su intro? Si estamos juntos, ya nada no... La canción es Que Todos Miren. Que todos miren, 20 millones, la tienda es fuerte. ¿En qué canción colaboró con este artista? ¡Muy bien! Colaboró con G-Sony en la canción Luz. Y que nadie te quite esa bella sonrisa que ilumina... ¿Cuál es su verdadero nombre? Su nombre real es Federico Augusto. Escucha atentamente. ¿Puedes adivinar esta canción por su intro? Me mudé solo, nuevo lugar, nuevo comienzo. Y... Se trata de la canción, Vecinos de Verdad. Me mudé solo, nuevo lugar, nuevo comienzo. Y cuando... ¿En qué video usó este outfit? La respuesta es Adopté un perro por 24 horas. Bueno, hemos llegado a comer comidita. ¿Qué día cumple años, Fede Vigevani? Cumple el primero de octubre. ¿De qué video es esta miniatura? Es del video, Quien dibuja mejor se lo gana. ¿Adivina la canción en reversa? ¿Sabes de cuál se trata? Es la canción, Hermanos de Verdad. Quiero llevarte a un lugar especial. Completa la siguiente canción. Todo cambia por el dinero. Para mí solo es problema. La respuesta es la letra A. Para mí se la creyeron. Hablaron a mi espalda, me subestima. ¿Sabes en qué año nació Fede Vigevani? ¡Correcto! Nació en 1994. Presta mucha atención. ¿Qué canción es más famosa? Ya no tengo novia. ¡Te encontré! La respuesta es... Ya no tengo novia. Con 34 millones de reproducciones en YouTube. ¿Cuántos años tiene, Fede Vigevani? ¡Tiene 28 años! ¿De qué video son estas imágenes? Chicos, este video va a ser muy difícil. ¿Están de acuerdo? No. Imagínense lo que va a ser... ¡Correcto! Es el video 24 horas con uñas extremadamente largas. Chicos, este video va a ser muy difícil. ¿Están de acuerdo? No. Imagínense lo que va a ser... ¿Adivina la canción en reversa? ¿Qué canción es? Se trata de... ¡Más que un fan! ¿Cuáles son los apellidos de Fede Vigevani? Sus apellidos son... ¡Vigevani de Arce! ¿Sabes en qué fecha creó su canal? ¡Muy bien! ¡Fue el 16 de junio del 2009! ¡Esta yo sé que la sabes! ¿Qué canción es esta? ¡Excelente! ¡Se trata de la canción llamada Árbol! Presta mucha atención. ¡Adivina la canción por su intro! ¡Perfecto! ¡Se trata de... ¡Te quiero! Y llevo rosas el 14 de febrero Yo sé que puedes completar la canción Y lo que hacemos es... La respuesta es... La letra C ¿En qué canción utilizó este outfit? Este outfit lo utilizó en... Mi vecino de verdad ¿Sabes qué video es este? Chicos, tengo que decir que estoy impresionado La verdad, una... Se trata de... ¡24 horas siendo luchadores! Chicos, no entiendo nada de qué está pasando ¿Adivina esta canción en reversa? ¡Viva! Se trata de la canción... ¡No somos lobos! Ahora somos los mejores de YouTube Crecemos con los views Ahora... Esta es la última pregunta ¿Puedes completar la siguiente canción? Pasemos el tiempo Bailemos pegado La respuesta es la letra B Espera, aún no te vayas Esta es una pregunta bonus ¿Cuál es su video más famoso? ¿Cuál es su video más famoso? Muy bien Su video más famoso es la canción No somos lobos Con más de 104 millones de reproducciones en YouTube Ahora somos los mejores de YouTube Crecemos con los views Ahora... ¡Felicidades! Lo han hecho de maravilla No olvides compartir este video con tus amigos Al llegar a los 100.000 suscriptores ¡Habrán premios! Queremos enviarle un saludo A todos los que comentaron los videos pasados Esperamos seguirlos viendo por aquí ¿Ya viste nuestro contenido en TikTok? ¡No te lo pierdas! Y recuerda hacer un dúo Reaccionar Y no olvides comentar tu puntaje obtenido Para tener la posibilidad de salir Al final de uno de nuestros videos Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte ¡Nos vemos en la próxima! Y recuerda que siempre es ¡Trivia Time! ¡Gracias!